Continúan suspendidas las salidas de buses hacia Trinidad de Iguarayos a causa de los bloqueos en San Julián, Cuatro Cañadas y Puerto Rico. El bloqueo que se viene suscitando en la localidad de San Julián, Cuatro Cañadas, continúa. Y tomando siempre la prevención de nuestros usuarios es que se han suspendido salidas a este departamento y a la localidad de Iguarayos. Actualmente tenemos reportes de que existen tres puntos de bloqueo. Y los que vienen a ser en la localidad de San Julián, tenemos otro punto en Cuatro Cañadas y en la zona de Puerto Rico. El último reporte que tenemos es que existen varios vehículos que se encuentran varados. El día de ayer se dio un cuarto intermedio de dos horas, lo cual posibilitó de que los que se encontraban varados ya más de un día puedan llegar y arribar a este departamento. Pero nuevamente ahora 16.00 se volvió a bloquear, lo cual nuevamente ocasionó que varios vehículos queden varados en el sector. Esperemos que esta situación ya culmine en el transcurso de hoy día y esta noche ya podamos dar luz verde para salida de omnibuses a este departamento tan importante del país.